Gracias amigos por continuar conectados a nuestra señal en el venezolano TV y seguimos nosotros tocando temas de altísimo interés para el país porque de pronto usted abre los periódicos hoy y se puede encontrar con que lo que ya lamentablemente no es noticia que hay cola en tal parte, que la gente no consigue pollo, que la gente no consigue carne que la gente no consigue pescado, que no consigue queso que no consigue algunos vegetales, que no consigue alguna proteína pero todo eso nos pone a pensar en la alimentación del venezolano del futuro incluso hasta de nuestros ancianos que necesitan una alimentación balanceada para tener una mejor calidad de vida los niños, los venezolanos del futuro y por eso nuestro equipo de producción ha contactado a un experto en la materia un académico, me refiero al profesor Pablo Hernández profesor de la Universidad Central de Venezuela en materia de nutrición miembro de la Fundación Bengoa y miembro de la Academia de Nutrición y Dietética de los Estados Unidos su Twitter es DocTucSCL ahorita lo ponemos ahí en pantalla porque es más fácil es más fácil para que ustedes lo vean ¿Cómo está doctor? Bienvenido y buenas noches Hola, buenas noches Carla y Carlos ¿Qué gusto saludarle? Y qué bueno poder tener a alguien experto en esta materia tan delicada en momentos tan difíciles porque la crisis que está viviendo Venezuela nos está dejando sin futuro porque los niños enfermos muchos ya se han ido por no tener medicamentos pero los que no están enfermos se van a enfermar y entonces yo quisiera para comenzar el programa y con el permiso de mi partner que comenzáramos hablando justamente de eso ¿Qué venezolanos estamos criando para el futuro? sin proteínas a punta de los carbohidratos que se consiguen sin vegetales, sin pescado o sea, usted es el experto en la materia Adelante De muy pocos alimentos que es la variedad que tenemos en este momento una dieta monótoma las últimas investigaciones nos han demostrado cómo ha disminuido el consumo de proteínas por ejemplo y estas proteínas son fuente de hierro por supuesto son fuente de zinc de otros minerales importantes que necesitamos a diario para el crecimiento para la formación de músculos para la formación de tejidos vivos que necesita todo niño si no contamos con estos nutrientes pues por supuesto su crecimiento va a verse afectado incluso estamos viendo también el desabastecimiento en el grupo de los lácteos y esto deja consigo un déficit de calcio si no tenemos proteína para formar músculos no tenemos calcio para formar huesos zinc para el crecimiento adecuado entonces estamos comprometiendo la estatura de los niños del venezolano del futuro lo grave de esta situación es que se ha venido prolongando en el tiempo ya tenemos más de año y medio una fuerte crisis hemos visto cómo va progresando la situación alimentaria hacia lo malo hacia el déficit vemos hambre oculta además y es justamente que la persona come pero no se nutre es decir, sacía el hambre pero realmente no cubre los requerimientos que necesita ese niño sí, sí, adelante entonces claro esa hambre oculta es como que el inicio de la desnutrición pero más adelante pues podemos ver una desnutrición aún más grave que compromete definitivamente la estatura de los niños vamos a ver una generación entonces que va a presentar una estatura menor que la de sus padres que eso es algo súper relevante es que eso es horrible lo que nos está diciendo porque claro son tantas las consecuencias de lo que en este momento está ocurriendo en Venezuela que muchas se nos van de las manos muchas no son tomadas en cuenta esto que usted nos está describiendo habla de la repercusión que tiene la desnutrición de la hora el hecho de que la gente como usted dice pueda sentirse llena con papa, arroz bueno arroz cuando lo encuentran pero papa que de repente no consiguen la harina de maíz que está enriquecida con hierro por ejemplo claro es decir que es lo que está comiendo en este momento el venezolano que le hace sentir que come que puede suplir pues no saciar su apetito en ese momento pero que en realidad no lo está alimentando principalmente son carbohidratos y grasas ya lo vimos hoy se presentó en la universidad central de venezuela la encuesta de condiciones de vida del venezolano la ENCOVID 2015 en el cual tuvimos el gusto de participar y vimos entonces como los cinco primeros alimentos son principalmente carbohidratos y después de esto es que se asoma o algún tipo de proteína principalmente el pollo entonces claro tenemos allí mucha fuente de carbohidratos que finalmente van a producir grasa pero la parte de vitaminas de minerales es muy poca los estratos más bajos consumen menor cantidad de frutas y vegetales que también son importantes para un adecuado crecimiento mientras que los estratos más altos consumen un poco pero no llegan a la recomendación que se necesita diariamente ahora yo escucho esto y discúlpeme usted profesor porque siempre se le viene a uno el tema político a la cabeza yo escuchaba a quienes gobiernan al país decir cuando iniciaron su gobierno que en la cuarta república los pobres comían perrarina cosa que es absolutamente falsa porque una caja de perrarina era más cara que un litro de leche o sea nadie iba a preferir comprar perrarina pero ahora pero ahora entonces la gente no tiene que comer y no solamente la afectación es actual sino usted nos acaba de describir desde su punto de vista profesional y desde su experiencia lo que nos va a pasar vamos a tener venezolanos de baja estatura vamos a tener y no quiero hacer un chiste con esto verdaderos escuálidos gente de baja estatura de debilidad en los huesos y de debilidad en su masa muscular hablemos de sus capacidades intelectuales profesor si eso es lo más importante o bueno igual de importante que su estatura física también su estatura en cuanto a conocimiento aprendizaje y su estatura en cuanto moral que también lo estábamos viendo si de repente vemos ahorita como el ausentismo escolar ha aumentado increíblemente porque los niños acompañan a sus padres a hacer las compras familiares y entonces tanto papás como niños se debaten entre estudiar o comer o buscar la alimentación y entonces ¿qué va a traer a futuro? pues un niño que no aprende porque le faltan los nutrientes y que además no va a la escuela en la escuela tampoco recibe algún tipo de alimento porque el programa de alimentación escolar también está por el piso entonces esto pues a nivel de desarrollo cognoscitivo va a ser de mucha relevancia para el venezolano del futuro y también la parte moral porque el incremento en la violencia todo este proceso de antivalores que estamos viendo pues también afecta totalmente a este venezolano del futuro fíjese qué circunstancia tan difícil para la familia venezolana porque además está agobiada por múltiples factores uno es que no encuentra los alimentos pero aunque los encontrara el dinero no alcanza el salario mínimo es una migaja en comparación con lo que cuesta una canasta alimentaria para una familia por lo menos de cinco personas es decir estamos hablando del 10% el salario mínimo sería el 10% de lo que necesita para comprar para alimentar una familia de cinco miembros entonces es como es demasiado difícil que ese sope cómo lo sopesa es decir cuál es la prioridad aquí la prioridad es justamente atacar esta situación que tenemos en este momento de inseguridad alimentaria pero le pregunto qué debe hacer una familia es decir si lo que encuentra es carbohidratos y si lo que encuentra es si acaso alguna vez pollo cómo trata de manejar eso poco que hay o eso poco que encuentra para alimentar de la mejor forma posible a sus seres queridos sí lo importante es tener prioridades en cuanto a los grupos que tienen más riesgo de déficit por ejemplo los niños las mujeres embarazadas y los ancianos como lo decían al inicio son como que los grupos más vulnerables no solo en la parte de alimentación sino también en la parte de enfermedad entonces ver bien esos grupos poblacionales ofrecerles la mejor alimentación a ellos dentro de lo posible sobre todo si ya tienen un déficit presente como tal y tratar de administrarse mejor en esa parte también tenemos algunas proteínas de fuente vegetal que podemos utilizar de vez en cuando y que son un poco más rendidoras que las proteínas animales y además preparaciones también rendidoras son una de las de las estrategias sin embargo esto pues puede ayudarnos durante algún tiempo pero si esto se prolonga a más largo plazo pues definitivamente las deficiencias van a venir consigo ahora profesor tenemos que ir a la pausa y queremos robar un poquito más de su tiempo antes de irnos quisiera dejarle esta pregunta un poco para que la analicemos juntos el tema de se ven más afectadas las ciudades que las poblaciones del interior digo porque de pronto en el interior usted puede tener cuatro o cinco gallinitas y las crías a pesar de que el gobierno quiere que sembremos pimentones en el balcón y nos alimentemos con pimentones sembrados en el balcón de la casa pero le reitero estaría la población del interior del país en el campo o en la costa menos vulnerable porque puede tirar un reti y sacar cinco sardinas y comérselas o como le decía criar un cochinito o criar unas gallinitas en el patio pero las ciudades sería entonces la población más vulnerable al regreso me gustaría su opinión ya venimos buenas noches